05, 05 y decirnos si usted comió o no, nosotros estamos hartos. Señores, Santiago Matías, muchachos que no le bajan un chin, por eso es que es el duro. Independientemente de que a veces me quillo con él, pero hay que dársela. Santiago Matías en España, el productor y empresario de Santiago Matías, mejor conocido como Alofoca, informó que se convirtió en profesor honorífico de la Universidad de Nebrija, institución privada de Madrid, España, luego de realizar una exposición sobre la música urbana dominicana en dicho centro de estudio. Matías fue invitado a la academia, donde expuso el tema rap y reggaetón, la música reflejó la violencia y la represión de los ciudadanos, dirigido por el doctor Luis G. Segura. Vamos a ver lo que dijo Alofoca. Mucha gente me dice que cuál es el costo que tiene que pagar la sociedad por esto. Letras que tienen que ver con violencia, letras también que incitan a jóvenes, a la promiscuidad, a tener relaciones sexuales a temprana edad. Y ahí yo creo que juega un papel los padres. También juega un papel la educación. Y hay un político allá en República Dominicana, brillante, llamado José La Luz, que en una locución en Alofoca Radio, en una entrevista, nos expresó de que cuando los artistas urbanos van cambiando de ambiente, van cambiando de letras y líricas. Y es cierto. Al principio, los artistas cuando comienzan, van interpretando y van expresando lo que ven en el entorno, en el barrio. Pero ya cuando comienzan a viajar, ya cuando comienzan a tener más educación y ven otras sociedades y cómo se mueve el mundo en otras partes, ya llevan cambiando también las líricas. Otro punto es que los urbanos, a nivel del comportamiento personal, que pueden exhibir en público, ya que hay una farándula que escudriña mucho, la mayoría de ellos tienen un promedio de más de cinco años con sus esposas. Están casados, la mayoría. Los más exitosos tienen una mujer al lado también con muchos valores. O sea, hay pocos casos de artistas que borrachos chocaron, o que lo agarraron con drogas, o con armas de fuego. No se ven esos casos allá en República Dominicana. Es algo muy mínimo. O sea que el comportamiento, también en lo personal de los artistas... Señor, ahí está el joven Santiago Matías. Santiago Matías ha desarrollado una virtud de ponerse palo de él. No, no, siempre lo va a tener en contra, pero se está puliendo. Está para eso. Entonces, el resultado que él da, profesor honorífico, que él lo decidió ser honorífico. Tiene el dinero y tiene la capacidad. Claro. No, universidad privada. No, como que yo compré eso. No, en Madrid privada. Ahí no van locos. La alegría es que él ya no es como la isla. Sí. Ya ustedes saben. Señores, llegamos al final del programa. Mañana la cita aquí a las cuatro por el día, ¿verdad? Y las redes sociales mías, NetoFlow56, el personal. NetoFlow56. También estoy en Facebook como NetoFlow, Papá Tarima, Fanpage. Ahí usted verá todas las informaciones. Y puede ver los pedacitos que nosotros subamos por aquí en Telenor con The O en Instagram. En Telenor con The O en Facebook. Ya ustedes saben, esto es Hasta Mañana.